Buenas! Como nos vemos? Y aquí estamos con el compañero Hola muy buenas Tu nombre? Mi nombre es Roger Vera Quedé en sexto lugar del Nacional Chile 2014 Y el deck que usé fue Machine Gadgets Tan simple como eso Pasemos a mostrar el deck Y bueno Uso 3 Green Gadgets 3 Red Gadgets Y 2 Yellow Gadgets Por qué 8? Porque lo ideal Es partir con 1 de estas Y a lo máximo 2 En cualquier duelo eso va a ser extremadamente útil Por lo tanto jugar 9 Aumentan las posibilidades de robar malas manos Y por qué? Porque es la que defiende menos Y la que ataca menos Y bueno las 8 me han rendido espectacular Así que yo creo que no le cambiaría esto 3 Fortra Y 3 Gifre Ya? Por la misma razón No juego Canon Por el hecho de que el robar la primera mano Es re malo Es carta muerta Y este mazo que tiene muy malas manos La idea es reducir la cantidad de cartas muertas Porque si no uno pierde muy rápido Ya? Porque él mete rápido Y bueno Un Redux Ya? Todos los combos lo hace este mazo Y los triple golfish Ya? Bueno con esto se pueden tirar todos los exit tranquilamente Así que no creo que requiere mayor explicación Y eso es todo un monstruo ¿Por qué no jugar kagetokage en este mazo? Porque se juega mucho maxi Y con kagetokage no se puede tirar mucho exit bueno el primer turno En cambio es mejor partir con un simple gadget y protegerlo contra atrás O con un golfish y buscar yargantos Para acelerarlo Kagetokage solo pude tirar un Feralim Yo lo testee y era muy inestable Aparte que solo pude lanzar un kagetokage y no pude lanzar los dos Y como no son máquinas no te sirven con forte Definitivamente no son buena idea 3 tifones Bukumun Darkhold Mind Control Bueno el triple tifón Supongo que tiene que ir ahora con tokens Por la cantidad de campos que hay Bukumun Es esencial Re buena cuando estas bajo trastorn Con los dekotega como yargantos o los madolches Ya? Darkhold Y mind control Porque se juegan muchos dek que ocupan monos de 4 Muchos Entre ellos los madolches, los yargantos Contra el que me han decidido Contra los firefist también Simplemente contra todo Ah y contra los artifacts Que ocupan las manos y que ocupan los Los trap tricks también Ya? Entonces se bajaba un gadget Mind control y listo Ya tenia enseguida un bono Un exit grande Y con eso aguantaba Iba pegando Pasamos con las trampas Ah con las trampas Bueno aqui esta, yo creo que esta fue lo que mas me rindio del mazo Triple cal Por que triple cal? Porque bueno la activaba el enemy oponente Invocaba gadget Buscaba enseguida Y al siguiente turno ya tenia un exit gratis Bajaba gadget Buscaba nu y tenia un exit Y si queria pegar harto He tirado a fortress enseguida Si es que lo tenia Y con esto bueno voy a tirar tranquilamente un 101 Voy a tirar un exiton Si esta muy complicado Ya? O un avid dealer dependiendo del caso Aparte tambien podia revivir fortress Y hacer vigar y otra cosa Realmente me sirvieron Triple fiendish Bueno Contra todos los decks molestos que activan efecto También son re buenas Tampoco las cambiaria A lo mucho cambiaria una fiendish Por un... Breakthrough skill No por veiler no Por breakthrough skill me gusta mas Porque podria activar a los oponentes Y despues en tu turno de nuevo Si te tiran un artifact Ya Son... Es re buena Pero no alcanza a conseguirme Así que... Finish y no va Aparte que a este le pueden hacer tifon Son buenas pero hay que saber aguantarlas Lo bueno es que te tienen ataque Entonces asi hago que la calle sobreviva para el siguiente turno Bueno Por que prision y no mirror? Las manos Las manos Tan simple como es Y los madolches Y en general todo remover Yo creo que es mucho mejor que destruir Y como el deck es control Te van a ver si te van pegando con uno o no Ya? Todos los decks del top ocuparon estas cosas Ocuparon las prisiones Siempre es mejor aparte Podria mover un dragon ruler Y se remueve para siempre ya Dos turnados Por los campos Y porque se setea mucho Se setea demasiado Y a veces hay cartas que molestan demasiado Como Karsel Columseum Como eh Una Fiendish también se lo pueden encadenar Los campos de los madolches A una KAL O una cantidad de cosas La Tenki también Para los Fujin Doble Cuerno? Ya? La verdad creo que No lo usé en todo el día No Idealmente no lo usé nunca No se porque Lo sacaba Era lo primero que sacaba Es que No me funcionaron Lo hacían tifon O Nunca hacían el Exit No No me gustaron para nada No me gustaron para nada Yo creo que lo sacaría después Warning Creo que no hay nada que decir Compulsori Compulsori También buenísimo Bottom Y Torrencial Ya creo que son 16 trampas Si no me equivoco 6 magias y 18 monos Ya? Pasamos con el X-Tripe Pasamos con el X-Tripe Y varias veces gané en dos turnos con esto Contra Madolche O contra Jarja Doble 101 Tiro Tiro Yo siempre tiraba los 1201 Porque O lo usaba para pelar mono O lo usaba para aguantar Porque este funciona como un Mastroki Va a aguantar dos veces Y pega 2100 Entonces se dice No, tiene Miro Torrencia Lo bajaba esto y pegaba Y pegaba Contra Artifact me dio en un duelo Porque son realmente útiles Son Mastroki potencial De hecho jugaría el tercero pero El dinero El dinero si Watch Por si me tocaba Algún Eratic Nada más Eratic o Lice One Si Ya Lo bajaba el Chain Muy buena carta No la tiré en todo el día No la tiré en todo el día No la tiré en todo el día No se porque Había dobles que no la necesitaba Pero con esto se bota Redox O Fortress Y como tengo la cal Puedo hacer combo Muy rápido A Vic Yoler No la tiré tampoco Fue super raro No la tiré Pero bueno Si uno tocó un Mermel Me hubiera funcionado bastante Contra Madolche no la ocupaba La encontraba mala Generalmente Osea no mala Pero generalmente No la logré necesitar Porque un poco tenía dos tornados Me sacé el campo rápidamente Ya Y contra las manos No alcanzé a lanzarla Si aparte no alcanzé a lanzarla Por hacer video Pero se teaba mucho ese mazo No es complicado Y llegué a Cosboy Si No gané nunca con Cosboy Y así Acá 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 los Estrellas Fueron los Yarianto Y los 101 Eso lanzaba cada rato Este por si me tocaba Remover un Insector O contra un Dark War Me tocó un Dark War Pero lamentablemente No alcanzé a lanzarlo No me dio Ragnacero Me dio un match Completo Ragnacero Así que voy a tratar de conseguirme la vida VK La lancé una vez Me robé un Graffa Y... Si... Y topdikeo Dark War Así que me peló el campo y perdí Pero si no hubiera topdikeo Dark War Ganaba Hubiera dado el match Ragnacero Madolche Contra Madolche Me dio un match también Y esta carta Si... Ahora... Le voy a explicar por el side deck Ya... Bueno esencialmente también Si me tocaba contra un mazo así de dragón Lo voy a ocupar en su contra Ya... Así que... Y tampoco había otra cosa buena que poner Entonces puse esto Y... Me sirvió Me dio muchas victorias Si... Esto es lo más importante Bueno... Triple Maxi Ya... La idea era contra Merbert también Pero lo usé contra Madolche principalmente Madolche nomás lo ocupé Y si... Me sirvió Me dio... Me dio match completo estos... Estos maxis Crow Eh... Contra Madolche no lo ocupé Solo ocupaba los maxis Crow la idea era contra... Contra Artifact Artifact Si... Pero tampoco... No me salieron No me quisieron los Crow Y contra Dark World Y tampoco me salieron tarde Ya... Eh... Pero era esencialmente eso Más que nada No... No fue tan útil Chidragón Chidragón Ya esta si... Me hicieron ganar dos rondas seguidas Contra Yarya No solo por la fusión Sino por el hecho de que... Pega más que el Armor Entonces primer turno te acepté en el Armor Bajo ese dragón Ataco Armor se... Se voltea Busca una cuatina y listo Entonces existe el Armor Ya era eso... Main control de Dark Y bueno... A veces si no te alcanzaban a hacerlo tecaan Como el Caracol y Arya Se lo bajaba y podía ahí pegar 4 o 5 lucas Tranquilamente Y me pasó No no pegué 5 lucas con... Que no se lo esperan Esperan el Nobleman Y esto es mil veces mejor que Nobleman Lo... Lo confirmo Twister Eh... Porque solo hay 3 tifones Así que sirve contra Decree Contra los Mazo Que es como... Muchas continuas Contra Madolche Y contra Farfim me sirvieron Ya Decree nunca me la lanzaron Así que... ¿Fisura? Por si parto yo Esta solo por si parto yo Lo mismo con Macro Ya contra Kedex Eh... Artifact sirve Contra Dark World Y Mermel Ya... Pero... Al final no lo ocupé No me toco ninguno Eso mas así que... Y cuando me tocaron No... No lo robé así que no... No sabría decirlo Eh... Contra El Icewon Y Bujin Contra Artifact no Porque juegan... Porque juegan una versión más rara Juegan con otras cosas Juegan... No juegan... Artifact si juegan en el Gen de Artifact Exacto entonces... Claro y juegan con las manos Y al final termina siendo carta muerta Si... Pero si me lo tocó un Bellin No me preocupaba definitivamente Me tocó... O con Teller Que contra era un mazo muy pesado contra este Pero no lo tocó ninguno Así que... Bueno... Que era una vida en dos jugos Eh... Y bueno... Que tres rivales de guerra Muy buena Eh... Mató a un Abils Y a dos Madoche Estas son las cartas Me dio dolor ¿Sabes un comentario que decir sobre el Nacional? Eh... Que si tuviera Matinello Eh... Me conseguiría tres Acton La trampa al Artifact Porque yo creo que es la mejor trampa del formato Eh... Desinvoco Destruirte Que hay un mono de dos mil cien Y para el combo Así que si... Voy a ver si me consigo tres para el Conti Y si no juego con esto Porque es un mazo muy entretenido Y creo que soy el único guy en todo Chile Que le haga tan bien Así que... Me siento orgulloso ¿Algún saludo para alguien? Eh... Bueno saludo para todos mis amigos que me apoyaron Para mi Team Masterpiece Ya... Para Eduardo que en paz descanse En alguna parte de estar Eh... Por ahí voló la que me apoyó mucho Y bueno para todos los que sean originales Y quieren armarse de que estén fuera del meta Porque se pasa bien Yo no la pasé... Hice mucho amigo Y la pasé muy bien en el día de hoy Después de 10 largas rondas Bueno hasta aquí el video El buen Conterciclista Esto ha sido Dark Cross Con el Deck Profile de... Roger Vera Adiós